Pachuquismo no es una boda, es una forma de vida, es una forma de ser y es una forma de herencia. Portamos esta vestimenta con orgullo y todos llegamos a un mismo objetivo. Una rebeldía. Un pachuco es el resultado del emigrante campesino al pueblo estadounidense. Una vez el emigrante campesino estando en Los Ángeles, paseando por una de las calles, ven un traje de colores chillantes y le llama la atención, se lo compra y se lo pone. Él ignoraba que el traje era de un negro yacista. And that's how the Pachuco's way of dress was born. This clothing was also a form of protest for these men. In the face of discrimination by Americans, the suit suit was a way of showing that they would not change who they were. Hoy en día para nosotros es como una forma de vida, de cultura. Y que ahora sepan que no se puede volver a discriminar a ese tipo de gente. La pluma, ¿qué es lo que significa? Nuestras raíces. Aztlán. El sombrero. La gente que usa el sombrero de lancha hace caso omiso cuando la gente se expresa mal de ti cuando te ve vestido así en la calle. Hace caso omiso de las palabras que diga la gente y ya se sigue su camino. Ahora, los zapatos, le llaman Hollywood o zapato bicolor pachuco. Es una forma de estar en contraste, tú y yo, dos colores. Although the Pachuco scene originated with the Chicanos of Southern California, the movement thrived in Mexico as well. Thanks in part to this man, Germán Valdés, better known as Teen Tan. He was the Elvis of Pachucos. Not only did he help bring pachucos into mainstream culture in Mexico, he brought them to the country's dance halls, where most pachucos can be found to this day. Te voy a decir una cosa, que la persona que se viste o que es un pachuco baila de todo, pero formidable, formidable baila de todo. Si no, olvídate, está perdido, está perdido. Esta forma de vestir del pachuco, esta forma de mestizaje, esta forma de cuivir, pensábamos que ya había muerto. Y hoy en día nos da alegría porque hemos visitado diferentes estados de la república, ciudades de la república, y vemos con orgullo que ya gente de 8, 9, 10, 15, 18 años ya portan esta forma de vestir de los pachucos. La primera vez que me puse un traje de pachuco fue cuando tenía 17 años. Y el día que yo me muera, quiero que todos mis amigos, toda la gente del baile acudan a mi velorio, sin lágrimas, todos vestidos de pachucos, por qué no con mezcal y gozando de la vida. Alegría, cero lágrimas. ¡Gracias! ¡Gracias!